Para ir por los clips, wey, porque esto ya se acabó. Atrapé la mosca, wey. Whatsapp, Whatsapp. Soy pinche ninja, la ver... Qué asco, wey. Me embarré la mosca en la mano. Soy como el maestro de... El maestro de Daniel, de Daniel San, wey. El señor Miyagi, wey. Ando atrapando mosca con las manos. Ya tengo intro para el resumen, wey. Pegando una mordida al hotdog y atrapando una mosca con la mano, wey. Va a poner al señor Miyagi haciendo la grulla, wey. Bueno, ahora sí. Vamos a poner los audífonos. ¿Alguno conoce a alguien que pueda ayudarnos? Conozco a alguien que pueda ayudar. Si dices que tu m*** madre, te despido. Mi verga. Si dices que tu m*** aparte, wey. Mi verga. Podemos pensar más fuerte, wey. A ver. Oye, bro. Hay una tormenta afuera. No vayas a salir para hacer tus pendejadas. Zeus, golpéame. Como sabía. Te faltan bols. Te faltan bols. ¿Qué es este pedo? ¿Qué es este? Siempre me hago risa en los videos hasta que le tiran quesos a la gente, wey. A los bebés. ¿De dónde nació esa pendejada, wey? Uy, otro de estos, wey. A ver. Recuerda y re-mix. Cuando me vuelvo a red, diga algo. Y lo mezclaré en una canción. Aquí vamos. Oye. No me voy a cansar nunca de los videos esos, wey. ¡Jajaja! 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 ¡Ay! No sé qué, wey. ¡Encherra esa culera, wey! ¡Jajaja! ¡La pobreza se quita corriendo, wey! ¡Ay! Se va a poner un putazo, por favor! Cuidado Si Cuidado Jajajaja 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 Jajajajajajajajaja Jajajajajaja A la torre Te voy a poner a jugar un juego así de terror, wey A la bestia Me siento resalpado, amigo Me siento resalpado Lo jigue ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? Dale Pállate, hermano, ando Pállate, hermano, lo jigue mi Con un cuchillo, wey Esos son los Cholos de Veracruz What? 5 4 Que pedo Que pedo con el blooper ese, wey Loco, arruinaste mi infancia No Sin música A la mame que lo editó Lo editó usted justo para mandármelo nomás, joder Jajaja Pero un rico ron Shoulders Hips Good Jajaja 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 Cállate, se lo muerdo... ¿La puta? La puta es una isla Swift escribió sobre la puta Para demostrarles que la puta existe Sigue indicando el camino hacia la puta Informad al general de que partiremos hacia la puta Como estaba previsto Me gustaría llegar a ver la puta Con mis propios ojos La puta Toda Latinoamérica La isla de las cariñosas Como se va a partir su madre Estas por donde metiste Ahí va No Ok Está curado este Se va a cubrir Ah, te está encagado Poder ver como se le escapa el alma un segundo En ese momento Él sintió el verdadero terror Cagadísimo Que pare la niña del aro Bueno mames El Optimum Prime Ándale Frenale con el motor Frenale con el motor Mira el diferencial Ahí dando todo Todo de sí mismo Ándale 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 Kamer No mames Le va a morder el paquetes A la verga wey Que feo Parece que alguien golpeo la pared Está enviajado esto A ver Verga wey Está ahí loco esto Ponges audífonos Verga wey Como le hacen wey No va He curado esto wey A ver Se va a poner un perrazo Hola madre Espérate Sordos cuando ponen esta canción Tremendo rola eh Ah wey Ah no Chingona la HD Ah no mas si no vi a este Le ponen a pata en los gozos al camarógrafo Oh Leandro explica para gente ¿Por qué chifó cara? ¿Por qué chifó cara? ¿Para de chutar los otros cara? Hexas Ya está muy malo Ya está muy malo ¿Por qué saca otro parrera? ¿Por qué saca otro parrera? Jajaja, ándale, bájale huevos viejo Oh no Hay un cocodrilo Es un f***ing weird log Hala mierda Caldito popo No mames GG en español Dame todo lo que te dice Le cae una pistola Pobre p***o No, no, ya valió madre Vámonos El peor ladrón del mundo Oh no mames wey Esto esta bien zarra wey Imaginate wey que te pase wey Esta temblando Lo bueno que salio vivo wey Gracias a mi Jajaja 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 Wey Atrapado Jajaja 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 El masturbator A ver Jajaja 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 Igualito wey Jajaja Jajaja Nooo ¡Wey! ¿Quién hizo esto? Está mi perro, güey. ¿Te imaginas? Te reto a no decir la palabra azul. ¿Estás listo? Voy a jugar con tu mente. Por nada del mundo puedes decir azul. Por más cosas azules que veas, no puedes decir azul. Ahora, después de escuchar tanto azul, ¿qué color es este? Date vuelta que te co... Ok, ok. Aplicadísima. ¡Y a Paola! ¡Señor! ¿De qué Camilo dijo una grosería? ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo. ¿Cuál será la grosería que dijo Camilo? ¡Vegeta respondera la pregunta! ¡Los haremos en el próximo episodio de Meme Val Super Gizmos! ¡Tía Paola! El abuso de sustancias produce trastornos psiquiátricos, como terminar creyendo que la posición relativa de las estrellas define en tu personalidad. Al universo no le importas, a ella tampoco. Te lo dice un Géminis con ascendente en drogadicción y descendente en depresión. ¡A la vez te voy, si soy! ¡A ver el perro! ¿Por qué los perros son tan pendejos de una vez? ¡Háganle una herida en cámara lenta con una canción de Arnold Schwarzenegger de fondo, así, cuando explota la casa. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No es lo que se va rodando colina abajo! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! Mi mamá, hijo, no dice... mi hijo no dice malas palabras, yo con mis amigos en el colegio. Perro, ¿qué? Perro, triple, hijueputa, malpadido, enfermo, bot, 70, hijueputa. Perro, K3, doble, 70, re, 3, 3, triple, hijueputa. ¡Neeee! Una de las razones para viajar a China. ¡Me la chupan! ¡Me la chupan! ¡Puta! ¡Uy mamacita rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locos te bajaron! Perra, hijueputa. Tombo, malparido. Sorry. Perra de mierda. Nadie lo entiende por eso de China. Pero el desafío es que un pastel como este se prepara en dos días, pero yo solo les daré 11 horas. Todos los profesores dejando tareas. Me metió una cabeza en la defensa. Videos que se pueden oler. ¿Alguna vez se han quemado el pelo, güey? Han quemado pelo. Así que me echaron acá y lo prenden, güey. Que apesta horrible, güey. ¿Cómo has de oler esa pinche estética, güey? ¡Bestia! ¡Está bien nojete, güey! Parece que están quemando cadáveres, ¿sabes? Cuando te ves con la de 55 publicaciones, 25.000 seguidores, 325 siguientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo desactivado todas las notificaciones, güey, que he metido hasta la verga. Yo que he metido hasta la notificación en el carro. Todo lo demás a la verga, güey. Ni el WhatsApp. ¡Sáquenme de Venezuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Flexigame de 57 se ha muerto de hambre. ¡Ja, ja, ja! 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 Es mi nueva alfombra. ¡Ja, ja, ja! 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 Pero bueno, los que salieron estuvieron buenos. Algunos ya los había visto, pero igual me da risa verlos otra vez. Y ya está. Aquí quedábamos con este pedo. Voy a ir a chingarme mi chicken bake. Y me voy a poner a ver purr. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós. Se me cuida. Bye. Adiós. Bye. Bye.